Me gustaría ser Estela Raval, para empezar. Me encantaría tocar el piano y ser ese compositor extraordinario que tienen ustedes aquí, que se llama Mariano Móvez. Ese hombre es un fuera de serio. Y a la tercera me gustaría ser Diango, que ya lo sé. Buenas noches, bienvenido, no sean tímidos y primordiales ustedes. Diango, ¿te invito a español, invito a argentino? De sentimiento, de corazón, quizás. Yo nací en Cataluña, en Barcelona. Idioma es el catalán, lógico. ¿Catalunya forma parte de España? Pues sí, pues no. Yo nací en Cataluña. A la pregunta, pero sí que soy muy, pero muy, pero muy argentino. Eso te lo puedo asegurar. Ha disfrutado mucho este show, bien. Este show es la hostia. Este show, y yo lo he vivido yo muchas veces. No se aprende a ver que estoy en Villa María. Pero desde que está este escenario así frontal, que es muy bonito, por cierto, pues no había ido, no había venido. O había se olvidó de mí, no sé por qué. Se lo estoy criticando siempre. Pero aquel escenario largo, en medio, donde derecha e izquierda, a mí me parecía maravilloso. Donde cantabas de cara a una gente y dabas el culo en la otra, ¿no? Pero claro, pero era bonito, igual después era al revés. Para mí, aquel escenario era de los más hermosos que yo he visto en mi vida, ¿no? Lo disfrutaba mucho, lo disfruté mucho, mucho. Pimpinela son más pesados que la hostia. No, no, se lo juro, no. Pimpinela, no he ni dicho un tema. Bien, yo tenía... Bueno, iba a decir joven, no era tan joven, pero ya tenía mis años, pero Pinaure estaba en aquel apogeo tremendo. Oye, Diango, ¿quieres cantar una canción? Joder, Pimpinela. Vamos a hacer un trío, ¿cómo se puede comer esto? Un trío. Divino. Pero bueno, me enseñó la canción de Por ese hombre que Joaquín hizo. La canción es de Joaquín. Y yo tengo que... No canta bien el tío. Pero así como ella canta como los dioses, él tiene una cosa tremenda, 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 que es la composición, que sabe mucho, sabe mucho. Entonces, ha nacido para la música y es más vivo que el hambre. Es un hombre que sabe jugar con todo eso de la música, hizo una canción de ese hombre no quiso hacerse daño. Es una canción que ha sido el himno, por qué no decirlo, latino en todo el mundo. Esa canción ha sido uno de los más grandes éxitos en la historia de Latinoamérica. Esa canción ha triunfado en Estados Unidos, en España. Vayan ustedes bajando por todo, por toda la América. En todo, cualquier país ha sido una de las canciones más estimadas del público latinoamericano. Este país, que nunca más se ha repetido en ningún país del mundo. Y son la gente del tango. Eso fue bárbaro. Ahora cuando me he dicho farol, farol, me acuerdo de tango por tanto que cantaba mi amigo polaco Boeneche, al cual yo he respetado siempre y he creído que es uno de los más grandes del mundo. Y que si hubiese nacido en Estados Unidos, sería como Frank Sinatra, para mí, como Frank Sinatra. Y una de las cosas emocionantes que una vez comentaste que te pasaron fue cantar con él. Yo canté con él, porque era mi amigo de Lara un día.